Te damos el almohadazo. Despiértate con los Hoppigans. Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli. Él se quedó en su mundo, donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra, mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Vitelli Confirme para confirmar. Empezamos. Parada 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 Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar Camino por las calles insultando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más Con un cóctel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo suelto en todos lados donde dije porque soy en la casa Con un cóctel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo suelto en todos lados donde dije porque soy en la casa Life is life 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 When we all get the power We all get the best Every minute or one hour You do the power Life is life Qué barbaridad You all get the power You all get the best When everyone can tell you speak At every phone Everybody see Life is life Realmente mis queridos amigos Nadie sabe Por lo menos De quienes me escuchan Nadie sabe de fútbol aquí Nadie 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 Que el Kendri Páez iba a meter el gol Metió el gol El jugador No programado Mete el gol El más odiado El más El abanderado El adornado Es el que fue dándole el chupo adecuado Así que Nuevamente Me quedo con los premios Nuevamente Porque claro Nadie acertó El 2-1 Sí, pero ¿Quién metía los goles? Que si meta El primero O el segundo O el quito Pero Nadie Absolutamente Nadie dijo Kevin Rodríguez Nadie 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 El jugador Menos opcionado Mete el gol Es como que hubiera dicho Ven Ramírez mete el gol Porque Claro Y esa es una Esa es una lección Para Para todos estos Periodistas Que Tengo la bomba Tengo la bomba Tengo la primicia Tengo ¿Cómo es? Tengo Tengo un infiltrado Que ya me dijo La selección ¿Cómo va a jugar? ¿Sí o no? Así aparecen Farsantes 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 del periodismo Deportivo Sobre todo No Ya me dijeron Ya me dijo Un pajarito ¿Cómo va a formar? Nada Salta de farsantes Salta de farsantes Toditos Ay Si Esta es la alineación Ya me pasaron Ayer jugó Así 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 Nada Nada Farsantes Así que ve Ayer ¿Quién se va ¿Quién se va a imaginar Que va a jugar con Ramírez? ¿Sí o no? ¿Qué les pareció Ramírez ayer? Un desastre No Un desastre cerquero Pero no Por favor Es Ramírez Está mejor Mejor nivel Que Burray Por favor Entiendan Así que ve No le llamen a Burray No Ya está Ramírez En serio La reencarnación De Ibarra Claro No le llamen a Burray Ya saben yo Ya saben lo que les dije Esta selección Por lo menos Hasta que dure La Esta federación Ecuatoriana de fútbol Va a ser ¿Cómo es? Va a ser de Independiente Ex Independientes Y Liga Depositiva Universitaria Nadie más No jodan Ahí se quedan No No va más No hay cabida Para tanta gente Por favor ¿Cómo es? Este muchacho Que salió del Nacional Y se fue a Afuera a jugar A ver Si tenía la oportunidad Tampoco No No nada Campana Olvídate Por tu pasado En Barcelona No No Claro En serio ¿Qué te pasó Egner Valencia Ayer? Ayer se pateó Entre el vino Se pateó Claro Hay en Estados Unidos Ay ¿Qué te pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 no hizo paloma en los amistosos no ha hecho paloma ingresó a dos partidos de las celebratorias, no ha hecho paloma ahí es lo mínimo que tenía que hacer era gol para que nuevamente le sigan convocado, no es que ha callado Bocas, ese es el trabajo de él por si acaso es el que ha callado Bocas incluso a vos igual fue una golondrina, una paloma no hacen un verano no es que porque ayer metió el gol es un jugadorazo, crastia ah, o miento o estoy loco hablando pendejada a ver, pero dígame ah bueno, punto se acabó no hay ganadores el día de hoy no hay no existen ganadores el día de hoy así que quedará para el próximo día martes yo, yo, yo ya quiero regalar esto ya, ve ah ya el capi cangrejo el capi cangrejo me dijo, vea no, no, siesta ¿en qué quieres? ayer, muchas gracias a la atención dispensada en el capi cangrejo no, como yo estoy medio medio todavía flojito del estómago todavía ando con una gastroenteritis no comí ayer ayer me mandé unos así unos pataconcitos con cangrejo a una gaseosita y a una michelada ¿qué más? unos maquinitos rellenos tropicales solo eso lo más me copí nada más porque en la tarde en la previa de la previa con mi pizza nos echamos las espumantes claro claro las espumantes cortesía el CEO gracias y si me cené entonces fuimos a disfrutar del capi cangrejo ayer en la luz con quien con quienes más estábamos con el uy estábamos toditos estábamos como veinte andábamos en la mesa y no no le hice no le hice comí suave nomás ligerito comí porque todavía ando con con medicamento todavía así que dale suave pero ya mañana ya me desquito en el tacanrol lo mejor de la comida mexicana el tacanrol la república del salvador y suelva el tacanrol vayan a disfrutar de las delicias claro delicias delicioso el tacanrol partido también de la de Europa también las las eliminatorias que están bien bueno van a disfrutar en el tacanrol de igual forma el fútbol lo disfrutas mejor también en el tacanrol y en José Capitán Cangrejo dos diferentes ambientes así que ya lo saben así que ya lo saben bueno este como dices no 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 espera 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 un ratito ya 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 han de salir los contreras claro bien bien hecho a mi se me cayó la boca ya han de salir los contreras en serio a cual sugiere señor viteri en vez del señor kevin rodríguez que ayer se mandó un golazo y ahí ya por eso es el mejor es el mejor del mundo porque ayer hizo un gol después de nueve partidos ah si o no es que ya hizo el gol ya es el mejor del mundo pues oye que vergüenza de este sinvergüenza de este cochino que le escupe a su santidad Lionel Messi de este paraguayo le coge y le escupe y lo peor es que le escupe a las espaldas ah que barbaridad y lo peor a Lionel Messi escupe a cualquiera pero tampoco no pero no pues a mi lío yo dije que metí el primer gol Ecuador empaltaba a Bolivia y luego ganaba a Ecuador pero yo que puedo hacer con las alineaciones que pone tu técnico y ahora que quieres que te dé premio disculpame si no saludé buenos días es que yo también me enojo pues Juanquita ya y que quieres que te dé premio Garito dije ¿quién mete los goles? ¿clarito les dije? ¿ahora para qué son chuchos? ¿para qué no dicen? a ver ¿qué dice el de ayer? apúnteme para esos cangrejitos a ver ayer buenos días a Griesito de Hornado eso el marcador de hoy día Bolivia 1 Ecuador 2 goles Ener Martins y Johan Julio no le diste ni uno a ni uno le diste qué barbaridad a ni uno le diste ni Ener ni Martins ni Julio claro no le diste no le asustaste a nadie no 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 ahí sí totalmente en desacuerdo con el señor que acaba de decir que se mandó un golazo no no ¿qué partido debería decir hombre? es serio un golazo dice si le reciben le reciben a mí que me entregaran en el en el jogo bonito esos pases ah ah la semana pasada hice tres hack trick hice pero claro con pases buenos no con esos yo yo quisiera tener un un Moisés Caicedo en mi equipo para que vean esos pases y si así ya me jalo ya es que soy una bestia claro sí o no qué barbaridad bueno bueno la cuestión es que nadie acertó nadie nadie feliz viernes Vitri que es su santidad mucho le metiste ahí ya nada más hace falta decirle mi negrito que es que su santidad Lionel Messi ah oh oh Kevin Rodríguez es mejor que Messi esa es su labor esa es su función de hacer goles y no idolatrar a pendejadas ay que más que gracias que ya te bocas Kevin ese es tu trabajo Kevin por si acaso nadie te ha regalado nada demuestre la cancha para que no te sigamos este alzando falsos claro en la cancha te quiero ver ah no en redes sociales ay que gracias nada en la cancha te quiero ver para que para dejar de criticarle pues al muchacho que es un becado claro si o no se le quita la sal se le quita lo malo se le arra el arco por el bien de la selección porque en cambio el pana de Liener no le hace gol ni el arco iris se está guardando los goles para el mundial cuatro mamadas de Liener dejó un pana en el pronóstico si fueron siglos ojalá que este pana de Kevin tenga un arco para que por lo menos tengamos una una opción al menos de un un goleador porque a Campanita no le van a convocar nunca nunca ya no es culpa si el pana que haya nacido en cuna de oro y sea blanquito pero ya que se puede hacer por eso nunca dentro de ese camerino esta selección esta selección solamente desde Liga Deportiva Universitaria Independiente y ex jugadores del Independiente no hay más no hay más no hay más allá de los ojos no hay más no existen entiendan ¿cuándo será que entienden? no, no, es que no van a entender si fue golazo y le cerró la la jeta a unos cuantos a mí no me cerró a vos te ha de haber cerrado la jeta jetón a vos te ha de haber cerrado la jeta a mí no me cerró la jeta ah ese es su trabajo o a vos cuando te contratan para que se yo eres eres que eres arquitecto y no haces bien las cosas ¿qué? te van a lavar si te contratan de arquitecto es para que hagas obras no para que te estés rascando la panza jetón hay la jeta ese paraguayo de la misma escuela de de un señor de aquí también que sabía escupir de un equipo de del manso igualito pero una una cosa es diferente escupirle escupirle por detrás y a Lionel Messi que escupirte a vos esa es la diferencia claro ¿sí o no? no te da lo mismo el fútbol Viteris habla de otra cosa que los no habla de Barcelona no no te da si o no pero vos también que los paras bolas pues están igualitos esos a los que dicen gracias Mashi votarán pensando oye vamos a poner ya listo música música de votaciones música de votaciones vamos con música de votaciones vamos con música para salir a ir para salir a votar hoy música para salir a votar señoras y señores claro música como cual 099 29 83 22 53 música para salir a votar con fervor este día domingo irá más votarán pensando otro mástirio va a ser el día lunes votarán pensando por diosito veos como dijeron vota con el corazón no votes con el corazón vota pensando vota pensando el corazón no piensa vota pensando música de votaciones a ver la verdad no sé si haya música de votaciones no a ver 099 29 83 253 ah negrito juan casi se vota pensando y el domingo de casualidad se va la luz hay un apagón cuidado cuidado ya entonces música espérate yo tengo una una música para el día domingo esta es música para el día domingo ponte pilas música para el día domingo con el apagón con el apagón cosas a sucede música para el día domingo cuidado cuidado con el apagón ahí está otra dale se fue la luz de todo el barrio se fue la luz en todo el barrio prende la tela que las fiestas no se apaga se fue la luz cuidado se les vaya la luz el día domingo si o no cuidado para música para votar del más querido pues no es que afuera de los recintos hay pura venta de hornados ya no hay no se cuenta vaina y hay típicos parece que no has escuchado ya no está ya prohibido vender comidita afuera de los recintos ya no hay como ah si ya no hay como ya no hay como ya irse a pegarle los naditos afuera de los recintos ya no ya a dar música para el día domingo música para el día domingo a ver 0992983 se fue la luz en el recinto cuidado cuidado la clave con messi es que a pesar además de ser un excelente jugador es un hombre racional es un hombre de familia que respeta a su esposa que cuida su... listo ya vamos este vamos con música música de ley seca no música de vamos música de recinto electoral jc buenos días aplica la canción de movimiento naranja cual no se cual es a ver mítere la canción la canción de la vena cuáquer cuáles de la vena cuáquer 099 buen día ecuador una de molotov molotov vamos a poner el voto latino vamos hoy se viene el endermix ya juanquita señor cobranza de ver suite eso vamos con señor cobranza música de votación voy a la cocina luego al comedor miro la revista y el televisor me muevo para aquí me muevo para allá no me habla acabando no tiene que matar que me viene el cochorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de cabalos y al papá y a los hijos se que tiene o a su amigo el presidente no le deje ni los dientes porque menem 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 se lo gana y no hablemos de favores y son todos traficantes y si no el sistema que y si no el sistema que que vamos señor cobranza bien a ver vamos otro qué dice la última vez que nos dijeron votarán pensando nos mandaron a este inepto y ahora de qué voy a votar por la misma estamos cagados a ver vamos acción electoral piensa en mí llora por mí llámame a mí no no le ha ya le hables a él cómo cómo qué hablarán pensando qué 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 es esto acción electoral piensa en mí llora por mí llámame a mí qué tal piensen música de de día domingo qué dice don Viteri buenos días vea en especial para los que no ponen direccional por dios pensarán lo que van a votar direccional no ponen peor con quién cómo votarán pues saludos exacto imagínese si exiges exiges que te den respaldo y queda pero si ni siquiera direccional sabes poner parado en el semáforo ni bien cambia a verde ya estás pitando votarás pensando a vos te digo apurado claro a ver dice estrellita buen día para todos esos verde flex que quieren ahora ser de color celeste pones la canción el ladrón de silvana y barra les queda al pepa a ver tengo otro ladrón a ver canción para el día domingo vamos con la señora sonora matancera eso hoy es viernes hoy es viernes ah claro hoy es viernes no me quedé dudando porque ayer no hice canciones que tengan la palabra claro ayer hicimos pronósticos deportivos claro bitebet bitebet claro a ver entonces la canción prófugos de soda estéreo pero avíspate pues avíspate así que que me vienes a cantar hecho el cantante aquí ah que es esto por dios no no ya le hables a él que 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 cuanca entonces la canción prófugos de soda estéreo que esto canción electoral piensa en mí llora por mí llámame a mí no no le ha de tal hablar las canciones va 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 por la sombrita que barbaridad prófugos canción para el día domingo buena canción para vos y verdad somos cómplices los dos vos que me votaste yo sé que huyo porque te amo corazones ardientes corazones ardientes y ¡Suscríbete al canal! 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 Que van al cine Dice hola Por favor de Gilberto Y Barreto ¿Quién es? Ladrón de tu voto Digo ladrón de tu amor También será este pobre tipo Ladrón de buena suerte A ver Es la del buqui Sale de aquí Ah, a ver Música de atraco Bueno, ese sepada que se pega Tremendo discurso Para decir prófugos Sí Oiga señor Viteri Estamos en cuenta regresiva de Europe Cuenta regresiva para saber Cuál es el nuevo presidente O presidenta Este bien Claro, la cuenta regresiva Vamos todavía a la cuenta regresiva Ya puse esa Con el apagón ¿Qué cosa sucede? Ya puse ¡Forsante! ¿Y yo qué culpa tengo? 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Viteri, para todos esos propios... ¡No se peleen! ¡Manden canciones! ¡Del ácido fólico! Están... ¡Meh! ¡Meh! ¿Cómo estarán pensando? ¡Vivos vivos también ya, pues! A ver, manden canciones. ¡Ah, ya! ¿Cómo es? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Música del día domingo! ¡La gente no responde! ¡Qué barbaridad! ¡Se vienen! ¡Muy pronto! ¡Está pasando! Lo que acontece aquí en mi país En una tierra de naciones, de tradiciones En una suma en Sudamérica Nos encontramos unidos en un abismo civil Porque en el dios principal somos considerantes fin Tendría que acabar, tendrían que marchar, debería llegar a fin Pero la gente no responde La gente no responde La canción El Camaleón de Widdingson Porque estos cambian de color según la ocasión ¡Oh! ¡Mенная ¡El Camaleón! La entidad Este tengo del Camaleón El Camaleón El Camaleón ¡El Camaleón! ¡Vamos con Winnison! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, boca! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque se cambian nomás Saludos A los hinchas alvos Que vienen de Albania Porque los ecuatorianos son de Ecuador Tremendo, tremenda frase Los ecuatorianos son de Ecuador Y viven en Ecuador, no vienen del más allá Qué barbaridad Ahí está, el cabaleón Dale A ver ¿Qué dices? ¿Qué dice Viteri Jalan? Saludos, niño Complementando lo que dice el panito Lo de las luces que no ponen También que voten pensado Bueno, mejor dicho ¿Cómo votarán los Las personas que No hacen fila ¿Eh? Se meten a la fila No respetan la cola En los autos El típico Le encargo el puestito Ya vengo Verá, verá que yo estoy Adelante suyo Verá que yo estoy Atrás suyo Le encargo Se van en contravía Y diles algo Los panas Put Uy, no Los más de los que saben decir es Put, es que uno es pilas Uno es vivo La viveza criolla Ya Put Digo, ¿qué pensarán los panas O sea? Y así Ando a decir Qué bestia Qué corruptos que son Qué corruptos que son Son los primeritos Vean, vean Nos vemos Nos vemos Vitería Saludos Cuídate mucho Ya ve Qué mañanito Oye, y de la canción No sé si aplicará La canción Para las votaciones Este domingo El El de los tercer mundo Los de Los de tercer mundo Oh, qué país es Ahora sí Pero ya puse ahí Saludos Qué país Vamos, qué país El país Vamos Qué dice Eh, Diany Viterito, buenos días Esa canción Que se dedican Entre el Manrique Y el tiburón Deja de llorar Por mí Que no lo merezco De Manolo Galván El candidato Ya, espérate Buena canción Deja De Deja de Vamos Deja de llorar Que yo estoy En Bélgica Claro Ahí está Que pierda Cualquiera de los dos Digo nomás No Saludos Coaching Buen fin de semana Deja de llorar Por mí Que no lo merezco De verdad que fui Viterito Más ya pon música De atraco Ya fue en este punto ¿Qué más esperamos En las votaciones? Ya Saludos Señor Viterito Deja de sufrir Por mí Que yo estoy En Bélgica Esta A ver Otro Bueno Juanca Para ir a votar Será una de los seis Belgarabato Señor Cobranza Tanto miserable Ladrón que hay ahí Señor Cobranza De la Pero ya le puse Ah Ya le puse Ah Mal chiste Tiburón Te ríes por pendejadas Te ríes Mal chiste Ya Por favor Ponga Rafael Navaja Rafael Navaja Vamos Rafael Navaja No le digan así Es Pedro No le cambien el nombre a Pedro Es Pedro No Rafael Qué barbaridad Dice Pedro Navaja Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Voy Con el tumbado que tienen los guapos al caminar Ojito verde Si que me hace reír ustedes se viene el Indemix El ático de escape A ver cómo El ático de escape A ver el ático Espérate El ático Vamos El ático En un orden asesino El jerárquico No caerán Tus gemidos hasta el ático El ático El ático No 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 Despreciado un imperio mediático Criminalizarán Tu pobreza de este El ático El ático El ático No No El ático Y el ático queda con Clar Este es Pero Maestra Clar Música Para el día domingo El loco El ático A ver ¿Qué dices? Pues no me monten la de Patán Eran dos canciones diferentes La de prófugos era tal cual Y la anterior era una cumbia Habla serio Vivo vivo Música para el día domingo Dice ponle la de los ilegales Viteri Eres una Que barbaridad Como son Este Buena música de votaciones León Gieco Los saliers de Charlie Veamos Espérate Esa no la he oído Creo que si la he oído León Gieco León Gieco Los Este es lo comía para el ático Claro 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 A ver Los saliers de Charlie Ah buena canción Somos campesinos de la raza del tronquete Jamás Jamás un turista de famosos Nacimos en el pasto Asado y mucho vino Pero nunca seremos un gordito Bancancano Nos gusta la tierra Odiamos la ciudad Más sabemos que en el pueblo no hay oportunidad Andamos de aquí Andamos para allá Buena canción Buena canción Espérate Dice Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa Un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y se despidió Y decidió batirse el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su veneno Qué bien Buena canción Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Cabio Excelente, gracias Música de votaciones A ver, tengo por acá Antes de que me salten Dice Que me asalten O que me salten Para el que sabemos No, no, no Esa no Esa no Esa no Muches No, no, no Después ¿Qué fue Jota? Una canción para el domingo La de Manuel Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Retenerla ya ¿Pero cómo se llama? Es Una Chucta ¿Cuál es? No sé No sé cómo se llama esa canción Detenerla ya No tengo No sé cómo se llama esa canción Detenerla ya Es una ladrona No sé cuál es esta Es una loca Es una loca Ella es una loca Ella me miró Y yo no pude esperar Oh, veo, veo ¿Qué le pasa? Quiero invitar a bailar A ver, ve Una botella Y no pude esperar Se emocionó Ella Ya, esta mejor Ya Para el domingo Música de domingo Música del día domingo A ver Otra Buen día Don Viterito Canción para las votaciones Corazones muertos De Raúl Porchetto Sobre todo La parte que dice Arman discursos Crean odios Pero paz no dan Y Tus taitas nada quieren saber Anda a votar Amor no quiero ser Qué barbaridad Música de votaciones Música de votación Crean odios Música para el día domingo Música para el día domingo Música para el día domingo Qué bueno Música para el día domingo Música para el día domingo Música para el día domingo Ayer yo visité La cárcel de Zincín Y en una de sus sendas Solitaquias Un hombre se encontraba Arrodillando al Redentor Piedad Piedad de mí Mi gran señal Piedad de mí Hola Juanca, ¿cómo estás? Está de que te pongas de Black Sabbath Paranoid, porque medio Paranoicos les veo a todos No sé qué les pasa ¿Sabes que habrá señales? Para Paranoid, vamos Se viene el Intepic, señoras y señores Comunicaste con Dana Encontra todo, es que le está Así que me hacen reír Pa, 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 pa Para la segunda vuelta electoral no diré por qué voy a votar Pero habrán señales Ecuador No voy a estar prendiendo Es de TikTok que me dice está buena Es de TikTok Lo máximo A ver, nervioso te veo A ver, ¿qué canción? Dice, para los que aún le creen Sería la canción de Gloria Trevi Le creo ¿Esta es? Ah Confirma, pues, confirma Pero no sale Culpa mía no es ya Ah Este Alguien me está utilizando Dale Este, este Con los ojos cerrados voy a votar Claro 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 Este Con los ojos cerrados Claro, sea lo que sea Yo voy a votar por él Que cuando se me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre que es el pensamiento Música de atraco La creo La creo cuando me dice Bonita Falta cinco pa' las doce Y chao Faltan cinco pa' las doce Vamos Este si es, este si es bien runa Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Este si es bien agropecuario este Claro Un julimán Pero de De rosca Dome Y te dejaré Si buenos días Canción para votaciones Decisiones de Rubén Blades Pues amigo Saludos Claro Decisiones Sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado La ex señorita Lo ha decidido ¿Qué hacer? En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su ley Venir a votar ¿Qué fue coaching Valentino? ¿Cómo vas? Por favor Votarán pensando No votarán por los que piensan Que el tabaco viene de tabacundo Cuidado con el apagón Esos ya son ridículos los de los apagones Saludos desde la tacunga Este Ya la creación tabaco y ropa Claro El tabaco viene de tabacundo Claro El atún Ojo El atún viene de atuntaki Claro La tierra del atún Atuntaki Ya le puse un velero llamado libertad A ver Y el señor Póngale la canción Bella y Yota Para la Ya A ver A ver A ver Ha decidido Tener una aventura Una aventura A lo Casanoa Y le ha propuesto A ver vamos Suena Velastronza Que hay disfruto Tutti i sogni Della donna Che ho tradito Che mi hai fatto Fare a puni Con il mio migliore amico E ora Mentre vado Bella idiota Mi dici Sorridendo Ne ho abbastanza Bella Strunza Bella Strunza Bella Strunza Es Sentimenti Dan un prezzo Porque No Se van Dale Música de votaciones Tu papá Corzante Ya vean Dejen de Dejen poner el Indemix No dejen de poner Los Indemix La canción Ponga la basura En su lugar O estarán pensando Vamos a ver Dice Cuando decidas Irte pa' siempre Nomás me avisas Para brindar En tono No es mi costumbre Rogarle a nadie Ves Y mucho menos Esta canción Llama Ponga la basura En su lugar Vamos Esta dice No sé cuál será No regresarás Vamos Esta mejor No volveré Música del domingo Música del domingo Con esta nos despedimos Señoras y señores Y vamos al Indemix Jajajajaja Este es Zapatos rojos Hay un rayo de luz Que entro por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Les quita el dolor Tu amor es uno de los ojos No volverás Te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tenía una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me Zapatos o tacones Da lo mismo Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me ha decidido Vamos a la pausa Señoras y señores En este solcito Unos ricos helados Pero no Dios Mi Katy ¿Qué será? Vamos a la pausa Señoras y señores Rezamos con el In The Mix No te vayas Para enamorarme de ti Hot Hot Ciento seis Radio Fuego Para nací la mejor Hot Ciento seis Radio Fuego Para los momentos de guerra Hot Ciento seis Radio Fuego Ataque Tema Aquí Hot Ciento seis Ciento seis Contacto Arniente Un cóctel de fuego Está prohibido agitarse Antes de usarnos Señoras y señores Ladies and gentlemen Five Four Five Three One Five Four One Five Five Two One One Five Five One Five Five Four Three Three Two Five Five One Four One Five Five Allo In The Mix In The Mix Allo 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 Qui dit études Dit travail Qui dit taps Dit les thunes Qui dit argent Tidépenses Et qui dit crédit Tidépenses Qui dit dette Tidépenses Tidépenses Qui dit d'être Assis dans la merde Qui dit amour Tidépenses Allo 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 Y la tu dices que c'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors quand y en a plus Et bien y en a encore Et ça se dit que les problèmes, les problèmes ou bien la musique Ça te prend les triples, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors que tu bouges, je fous les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste alors on change Alors on change Alors on change Et puis c'est le moment où c'est fini Here we go wrong Oh papa Here we do our things My brother is in need But I can't be Pending on me Do you think Here we go wrong Maybe we'll find A better man than any other It's okay More than your two Life will be so cool Come on and try Now there's time To go free To do what you want to do You got to live in your life Do what you want to do Go free You got to do what you want to do You got to live in your life Do what you want to do Ooh la 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 But we are strangers But we are strangers Does anyone really care Deep down we're all the same Trying to hide our pain You think you could never trust another Cause damn all I could get ya Cause damn all I could get ya We have to live in this world together If we open up our hearts Love can finally start Come on and try Now's the time Cause you're free To do what you want to do Do what you want to do You got to live in your life Do what you want to do Do what you want to do Cause you're free To do what you want to do You got to live in your life You got to live in your life Do what you want to do Back to back, beat to me Beep 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 Say what Move on and go Don't stop Don't stop Improve can from Love can from de 주 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Música para el domingo ¿Qué dice Juan Carlitos? Buen día, ñaño Un abrazo, bien ese cuadro ayer A ver, ñaño, canciones para estos individuos corruptos No, 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 para el día domingo Ñaño, póngale Ángeles del Infierno a cara o cruz Al principio, en el segundo doce, es dedicado para la señora Ey, aguanta ya, chao A ver Viteri, buen día Hay un tema que se llama Todos roban de la sonora del barrio Es cumbia argentina No sé si tengas, Viteri, pilas ahí Todos roban, todos tenemos un amor mejor Vamos, esta será Música para el domingo Vamos, ahí está, todos tenemos un amor en Bélgica Para el caballero también que llamó a quejarse del discidepto La canción Estoy Verde de Charly García A ver, no es, la de antes estaba mejor Esta mejor, ve, esta Canción para el día del domingo Dale, pero se pasa Mientes 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 y luego después me arrepiando Ya que se viene B Re este Amar Ah no Mentirosa Para el domingo Dice Mentirosa 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 Para vos A ver Para estas votaciones Póngale una de Molotov Give me the power Ya le puse Para que los monóteros no nos tengan en el continuismo A ver, otro A ver, dice Verdes Simón El gran varón A ver Para el ojito verde Simón El gran varón Vamos El gran varón Dice En la sala De unos Vamos 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 El gran varón Cuando crezcas vas a estudiar Economía A ver Dice Juanca ponga la canción de Maná Justicia, Tierra y Libertad Justicia, Tierra y Libertad Esto no lo he escuchado Justicia Al extranjero Me fui a vivir A ver Dice A caramba, esta no la he escuchado De la revolución de amor De la revolución De amor Justicia, Tierra y Libertad Oye Oye Tú mi canto Óyelo, óyelo A ver A ver Dice Este es Pepa A ver ¿Cuál será Pepa? A ver Espérate ¿Cuál es? Muchos sueños Tengo yo Que quisiera realizar Bellos sueños Y deseos que yo quisiera lograr Ya, a ver Ya sea tu fuerte el celular El del Whatsapp Se quedó ahí Se murió el celular Oye Este, se quedó Parapléjico el celular No funciona Se, se quedó Puede estar por el payas A ver No Hasta ahí quedó Hasta ahí quedó Hasta ahí quedó Este Whatsapp no responde Dice A ver ¿Por qué no responde? A ver Olvida al amigo Dice Olvida al amigo Olvídalo Vamos A ver Hola Viteri El rock de la cárcel Versión Habla la boquería Ahí te queremos ver Bloqueado Por burro Ah Por burro bloqueado Ah A ver Buenos días Viteri Esta canción llega Muchachos del barrio Blanca Tú eres mala Vico sí A ver Ya puse A ver otro Te dice J.C. Para las elecciones Es la canción de los prisioneros ¿Por qué no se van? Porque están diciendo Ya puse Ya puse Ah Ya puse A ver Este A ver Buen día Yo nací aquí De Juan Fernando Yo nací aquí Bien Buena canción A ver Eh Vamos a poner Para ya despedirnos Para despedirnos Para despedirnos Yo nací en este país Que sabe a calle Que sabe a calle Ya no don Que se ilumina Mucho antes De despedirnos Pero nací en este país De niños Con ese albino De despedirnos Bueno señoras y señores Nos vamos Nos vamos Hasta el día de mañana Haciendo Planeta Rave Dieciocho horas de punto La programación Desde las siete Andrés Saona Valeria de la Torre Egue Fórmula Uno cero seis Desde las siete de la mañana En punto Mañana Más temprano Que nunca Once de la mañana Hot Mix Desde las once de la mañana Hot Mix Adelantamos una horita ¿No? Sí, 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 sí Mañana Hot Mix Desde las once Dieciocho horas en punto Planeta Rave Nuevas sesiones A partir de las nueve Con Shafa Andrés Carrera Día domingo De votaciones Estaremos desde las once De la mañana Acompañándoles Con las mejores mezclas In the mix Mauricio Borja Dieciocho horas Para escuchar las votaciones Con Relax Fuego Lodge Lunes Nuevamente a partir de las diez En punto Nos vamos Con la convicción De que este país En tu En tu mano En tu voto Está el futuro De este país Y votarán pensando Y votarán pensando Hijo Pusidas Corazones a dietes En serio No, vayan Vayan pensando En serio Así que el futuro De este país Está en sus manos En nuestras manos Yo Realmente yo ya sé Por quién No voy a votar No voy a votar No voy a votar Para que vayan a disfrutar Asistir Es muy fácil Realiza Realiza el mayor número de compras Con tu Mastercard En KFC Tipti Y pedidos Y ahí podrás Vivir una experiencia Priceless Conoce más En Latam Punto Mastercard Punto Com Slash Music Ecuador Aplican Términos Y condiciones Feliz fin de semana Y votemos Pensando Veamos el futuro Y regresemos A ver el pasado Chao Ecuador Yo nací en este país Que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho Antes de que salga el sol Yo nací en este país De niños pobres y almidón Endeudado con los mismos Que se lo llevaron todo Un país lleno de historias De hombres y mujeres De hormigón Llenos de coraje Y de tenura Llenos de pasión Yo nací en este país Llevar Alegrías y dolor Con gente linda Y con canarias Que nos roban la ilusión Con el general porvenir Que no se deja derrotar No me pide visa Y al que siempre Quiero regresar Na 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 Yo nací aquí Na 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 Yo nací en este país Que a veces me echa para atrás A veces me resigno A veces me quiero escapar Pero yo nací aquí Ya que aprendí a caminar Aquí te conocí Aquí me enamoré de ti Este país lleno de historias De hombres y mujeres De hormigón Lleno de coraje Y de ternura Llenos de pasión Todos los que en este país Que va Con alegrías y dolor Con gente linda Y con canarias Que nos roban la ilusión Que no le entrena el pobre Y no se deja derrotar Que no me pide visa Y al que siempre Quiero regresar Na 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 Yo nací aquí 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 Y no se deja derrotar Yo nací aquí Y no se deja derrotar